Un camellito chiquito le decía a su mamá camello, le decía, mamá, ¿por qué tenemos estas jorobas, mamá? Y la mamá le decía al camello, porque tú tienes esas jorobas, porque con esas jorobas tú puedes caminar y caminar y caminar en el desierto. Y ahí estás almacenando el agua que necesitas. Así, sí. Y mamá, ¿y por qué tengo yo estas patas tan largas? Para que cuando camines en el desierto, en la arena tú puedas avanzar y avanzar y nunca te quedes. Ah, ¿y por qué tengo estas pestañas tan largas, así tan largas? Ah, ¿ya sabes por qué? Porque como tú estás avanzando en el desierto con estas patas largas, también el viento viene y con esas pestañas tú vas a poder seguir caminando y no te detienes. Ah, entonces si yo tengo toda esta joroba y tengo estas patas largas y tengo estas pestañas tan largas, entonces, ¿qué hago en el zoológico? ¿Qué hago encerrado en esta jaula? ¿Qué hago? Tengo todo esto y estoy encerrado. ¿De qué me sirve tener todo esto? ¿Ah? Piensa, tú no puedes estar encerrado con las cosas que tienes. Con lo que Dios te ha dado, hermano, la vida se va. Y Dios te va a llamar a cuenta de los talentos que Dios te ha dado. Te ha dado buena voz para cantar, cántale a Dios, no le cantes al diablo. Te ha dado un talento, úsalo para la gloria de Dios. Dios, hoy es el día, el mensaje es llegó tu hora, llegó tu hora de que tú cambies, de que cambies tu forma de pensar, de que cambies, que cambies, que no pienses solamente en ti, que pienses en tu casa, que pienses en tu familia, que pienses en los demás, que pienses en las almas.